Y finalizamos con una entrevista al cantautor colombiano Felipe Pelaez, que en julio de este año lanzó su sencillo Vivo pensando en ti junto a Maluma. Esta fusión de ballenato y reggaetón ya cuenta con más de 147 millones de visitas en YouTube. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Perfiles. Hoy nos acompaña un cantante de ballenato que estoy segura que nos va a poner a bailar un poquito con su exitazo Vivo pensando en ti. Él es Felipe Pelaez. ¿Cómo estás? Gracias. Un abrazo, un abrazo para todos ustedes. Muy contentos de estar por primera vez en esta gira promocional en Lima. Y dichosos, todo va por muy buen camino. Vivo pensando en ti, es una realidad internacional y qué bueno que aquí estemos dándole promoción. Sí, ya tiene más de 130 millones de views. ¿Cómo se siente eso? Una experiencia increíble. Seguimos creciendo. Nos habíamos puesto una meta de 100 millones para el mes de diciembre, pero seguimos soñando y qué bien que están sucediendo así las cosas. Estamos en primer lugar como en siete países de nuestra América Latina. La recepción ha sido maravillosa. Vamos a darle duro. Ahorita estamos pensando ya en otro sueño. Llegar a los 200 millones para el mes de febrero, Dios mediante. Vamos, así que tenemos esa meta. Estamos haciendo un llamado a todos nuestros seguidores para que, por supuesto, sigamos promocionando el tema como tiene que ser. Pero, ¿es la primera vez que fusionas un tema así de vallenato con reggaetón o...? No, no, no. Incluso con el mismo Maluma, que es quien hace la canción conmigo. Con el mismo Maluma habíamos hecho hace cuatro años una canción. Quedó muy chévere, pero en esa ocasión no le dimos la promoción adecuada. Y es el segundo intento, como buenos amigos que somos, de trabajar nuestra música y ha funcionado muy bien ya. Y aparte que la canción es un exitazo acá en Perú también, en todas las nubes. Se deja bailar, se deja dedicar, se deja para que conquisten. A todo el mundo le ha pasado eso alguna vez. ¿Y cómo fue en sí que comienzas en este mundo de la música y eso? Bueno, desde muy chico, desde los 15 años, bueno, ni tan chico. Comencé tarde prácticamente en la música, pero luego comencé con actividades estudiantiles, tocando con bandas locales en La Guajira, mi tierra, en Colombia. Y luego llego a estudiar a Bogotá, a estudiar precisamente comunicación social. Y es ahí cuando comienzo a verle el sentido profesional a todo esto de hacer música. De ahí en adelante la música ha sido mi arma fundamental para absolutamente todas mis actividades. A partir del 93 empecé a darle durísimo, durísimo, durísimo. Empecé a crecer primero como guitarrista, luego como productor, como compositor. Y lo último que he hecho en estos años es el ser intérprete, que ya llevo 12 años aproximadamente como intérprete. Mi propuesta siempre ha sido un poco abierta, abierta a la evolución, a probar con otros sonidos. Y precisamente la canción con Maluma es muestra de esto. Siempre hemos estado atentos a la evolución de la industria y por supuesto participar profesionalmente como tiene que ser. Y te gustaría, por ejemplo, yo sé que has ganado un Latin Grammy, ¿no? En el 2013, si no me equivoco. Y te gustaría incursionar, por ejemplo, con Carlos Vives, Jorge Celedón o en algún momento han conversado ya para... Sí, muchísimos, son queridos colegas y con ambos hemos hecho, bueno, una cantidad de cosas. Hemos compartido equipos de trabajo también muchas veces. Bueno, sobre todo con Celedón, con quien hemos grabado incluso en varias ocasiones. Me falta Carlos, me falta Carlos, somos buenos amigos, pero algún día, algún día, algún día. Yo tengo la fe de que eso va a llegar pronto. Esos son mis dos grandes anhelos, Carlos y Juan Luis Guerra, son mis dos grandes anhelos, hacer música con ellos pronto. La composición, vivo pensando en ti, ¿fue compartida? Sí, tuve la oportunidad de hacerla con mi compañero en el acordeón, ahorita se los voy a presentar, a Manuel Julián. Y con nuestro productor, Andrés Castro, entre los tres hicimos la canción. Llegué con la idea, tenía muy pendiente desarrollar esta idea porque había que hacerla. Tenía esa sensación ahí de que había que escribir algo sobre este amor que nace entre amigos. Y qué bueno que logramos redondear la idea. Yo creo que en parte el éxito de la canción también se basa en eso, ¿no? Que hemos dado en un punto muy sensible para la gente. Sí, yo creo que sí. Y aparte de este éxito, ¿vas a hacer algún álbum el otro año? Sí, ya estamos trabajando en el nuevo álbum. Será nuestra propuesta 2018, donde por supuesto, vivo pensando en ti, es el primer sencillo. Ya estamos trabajando en un segundo sencillo que deberíamos estar sacando por allá en el mes de marzo. Y antes de finalizar el primer semestre ya deberíamos tener el álbum afuera. Así que estamos metidos de cabeza, convencidos de que vamos a hacer nuestro mejor álbum. Hay que pensar ya en grande, ya gracias a Dios pasamos nuestras fronteras abiertamente y hay que hacer un álbum para todos los gustos. Estamos aquí, venimos de Estados Unidos, venimos de Europa, la otra semana estamos en México, vamos a Buenos Aires, vamos a Santiago. Tenemos que hacer un álbum competente y que sea digerible en todas las plazas. Porque de hecho con esta canción ya la gente te va a pedir también que fusiones, que siga funcionando un poquito. Se pone bueno. Sí, exacto. Se pone bueno. Y vamos a encontrar un poquito también de esto. Sí, por supuesto. Van a encontrar un álbum muy balanceado, es decir, con las expectativas para nuestro mercado que debo respetarlo como tal y me encanta y disfruto mucho el hacerlo. Pero por supuesto también un buen porcentaje de vallenato fusionado y de propuestas abiertas para, repito, cualquier tipo de plaza. A ver, ¿nos puedes presentar? Manuel, Manuel, venga, vamos a despedirnos con esta pequeña serenata. Ay, qué lindo. Les presento a Manuel Julián. A Manuel Julián. Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad. Ahí no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió. Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal, porque te conozco, porque reconozco, ese no fue nuestro plan. Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal, pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo, que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma. Tu amigo, mi princesa, mi locura, mi refugio, lo canelo, mi mundo, tú eres. Yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre. ¡Eh, bravo, chicos, hola, en la cara, bravo! Todos han grabado, les encanta la canción, obviamente, y que sigan los éxitos en verdad. Gracias, mi amor, gracias. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por este espacio, por esta oportunidad, y bueno, por acá nos veremos pronto. Muchas gracias. Chao. ¡Como! Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal, porque te conozco, porque reconozco, que ese no fue nuestro plan. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo, que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma. Amigo, esta es mi locura, mi refugio, lo canelo, mi mundo, tú eres. Yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre. ¡Vamos!